Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase del curso correspondiente al día martes. Hoy vamos a ver el tema en química, la introducción a la química. Para ello, ustedes van a estar muy atentos para poder visualizar la diapositiva y escuchar algunos datos que te van a ayudar mucho a poder entender cómo surge la química hasta la actualidad. Entonces vamos a prestar mucha atención al momento de trabajar y vas a anotar, vuelvo a repetir, vas a anotar todos, todos los datos que se puedan brindar para que puedas entender mejor. Entonces vamos a ver aquí Previa a esto, tú has llevado química el año pasado, ¿cierto? Sí, has llevado química el año pasado. Sí. Sí. ¿Qué recuerdas de química? ¿Qué recuerdas? A ver, vamos a ver antes de compartir. Vamos a ver, ¿qué recuerdas de química? Alza la manito, lo que recuerdes, nada más, antes de empezar. A ver, muy bien, tengo dos elonitos que se han acordado de química. ¿Qué recuerdas de química, Micael? ¿De qué? El agua tiene tres transformaciones. Ya, muy bien, química, hablamos de los estados. El agua líquido, sólido, y gaseoso. Y gaseoso, muy bien, eso vendrían a ser los estados de la materia, ¿no? Que se puede visualizar fácilmente con el agua. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué más me lanzó la manito? A ver, ¿qué más recuerdas de química? Nada más estudiaron en química. A ver, los símbolos químicos. Los símbolos químicos, muy bien. ¿Qué más estudiamos en química? La tabla periódica, la materia, muy bien. La tabla periódica, la materia, excelente, ¿no? Entonces, ya te estás acordando un poquito cuando hablamos de química, vamos a hablar de la materia. Y cuando ya profundicemos, la materia, vamos a hablar también del átomo, vamos a hablar de los elementos que vamos a encontrarlo en la tabla periódica. Y posterior a ello, ya veremos lo que son las reacciones que suceden entre los elementos. Pero para ampliar todo este tema, tenemos que llegar de dónde salió. ¿De dónde salió la palabra química? Entonces, nuestro capítulo del día de hoy es Introducción a la Química. Hablar de química es específicamente hablar de materia. ¿Pero qué es la química? ¿Qué es la química? Ahí está. Vamos a ver. La química es la ciencia natural y experimental que estudia la materia, sus propiedades y transformaciones. Si yo quiero saber qué cosa es la materia, la materia es todo aquello que me rodea. Todo aquello que me rodea, que puede ser percibido por mis sentidos. Puedo tocarlo, puedo verlo, puedo olerlo. Entonces, hablar de materia, estamos hablando de todo lo que me rodea. Materia es todo lo que me rodea. Estoy hablando y no veo a nadie a notar. Si pregunto en el examen, ¿qué es materia? ¿Qué me van a decir? Es una ciencia natural. No, es todo lo que me rodea. Todo lo que me rodea. Hablar de materia es todo lo que me rodea. Y la química es una ciencia natural y experimental que estudia la materia, sus propiedades y transformaciones. Hablar de química es hablar también de un método científico. Cuando hablamos del estudio de la materia, no solamente de manera empírica, sino de manera científica. Por eso que es una ciencia. Y al hablar de la ciencia como método científico, tienen ciertos pasos. Es por eso que se dice natural y experimental. Pero la química surge producto de la casualidad. La química surge producto de la casualidad. Entonces vamos a ver un breve recorrido por la historia. Al decirte que surge por casualidad, vamos a remontarnos a la época de la prehistoria. En la época de la prehistoria, ahí como puedes observar, en la imagen está una familia, ¿no? Un grupo, una comunidad en un acuerdo. ¿Y qué está haciendo? A ver, ¿quién me dice qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esta familia? A ver, Florencia, ¿qué está haciendo? Están preparando, están haciendo fuego. Están haciendo fuego. Están preparando sus alimentos. Quizás o están construyendo algo con el uso del fuego. Entonces, el hombre primitivo, en esta época primitiva, va a dar inicio a lo que vamos a conocer como la primera reacción. Esta primera reacción fue dada, ¿por qué? Porque el hombre primitivo descubre el fuego. Al descubrir el fuego, se le considera como la primera reacción química. Entonces, el hombre primitivo descubre el fuego y este descubrimiento del fuego es la primera reacción química. El fuego les cambia la vida. Pues lo utilizaban para cocinar la carne, porque antes del fuego, antes del fuego que pasaba, se la comían cruda. Pero a raíz que aparecen, ¿no? Por casualidad, el fuego se pusieron frotando, porque estaban haciendo sus armas. Y al frotar, al frotar dos piedras, sale una chispa. Y con ello se produce el fuego. Empiezan a cocinar carne y también a poder defenderse de las fieras, puesto que los animales huyen al ver el fuego. Entonces, el hombre primitivo descubre el fuego y este es considerado como la primera reacción química. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cómo se le conoce el descubrimiento del fuego? ¿Epoca primitiva? La primera reacción química. La primera reacción química. Muy bien, Micael. Muy bien lo que me ha respondido. Es por ello que les digo, anoten. Anoten lo que yo hablo. Anoten. Mira, lo he puesto con mayúsculas. Pues, el hombre primitivo descubre el fuego. Este descubrimiento del fuego se le conoce como la primera reacción química. Claro que fue dado por casualidad. No fue nada que fue investigando. No. Fue por casualidad. Pero a raíz de esta casualidad, fue un gran descubrimiento y el primer avance. Bueno, peldañito onzo para poder introducirnos, pues, a la química. Por eso que estamos buscando todo este recorrido desde la época primitiva. Pasaron los años, ya dejamos la época primitiva y los vamos a ir, pues, a la época de Grecia. A Grecia se le conoce como la cuna. Mira, esta es importantísima. La cuna de la filosofía en la antigüedad. A Grecia se le conoce como la cuna de la filosofía en la antigüedad. ¿Y por qué se le conoce como ese nombre? Pues, ahí solo surgen los grandes pensadores. Bien, pero no estamos en filosofía. Estamos en química. Te cuento que también al filosofar estos personajes, también empusieron a pensar la materia. Sobre la materia. Entonces, ¿qué conforma la materia? Y todo lo que está a mi alrededor, ¿cómo puedo, no? Entonces, empiezan a pensar y a pensar y llegan a dar, pues, ¿no? Sus primeros pasos sobre cómo surge la, qué cosa forma la materia. Entonces, vamos a ver aquí a evocarnos en la antigua Grecia, aproximadamente el siglo IV a.C., a unos personajes muy importantes. ¿Quiénes son estos personajes? Entonces, tenemos aquí a Leucipo y Demócrito. Estos dos defendían una postura. Y luego tenemos a Empédocles y Aristóteles. Estos dos en la parte superior corresponden a los maestros. Y estos dos en la parte inferior son sus discípulos. Pero cada uno de ellos defendían una postura en particular. Entonces, cuando hablamos de Grecia, ¿a qué nos estamos refiriendo en Grecia? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la filosofía de la religión. A la cuna de la filosofía en la antigüedad. Ellos querían explicar, estos personajes querían explicar y hablar sobre la materia, ¿ya? Leucipo y Empédocles son los maestros. Ellos dos son los maestros. Cada uno con su ideología. Pero ellos dos son los maestros. Entonces, vamos a ver qué sucedió para poder explicar el origen de las cosas que pasaron con cada uno de ellos. O qué cosas fue lo que aportaron en su explicación de la mate. Vamos a irnos con... A ver, Adriano, dime. ¿Hay un dato? ¿O se apretó de casualidad? No, ni solo sacaba la mano porque quería participar, pero ya, ya no. Ah, ya, porque querías participar. Ah, ok. No, no, está bien. Está muy bien que me lo menciones. Puesto que así yo voy viendo quiénes son aquellos niñitos que están participando y están entendiendo. Cualquier cosita que no se entienda, ustedes me avisan, ¿ya? Entonces, vamos a irnos a Leucipo. ¿Qué decía Leucipo? Leucipo decía que la materia, la materia está formada por partículas discretas, abiertas e indivisibles. ¿Qué significaba? Que esto era, pues, un compacto. Y su discípulo, su discípulo que menciona, pues, dice, sí, es cierto, mi maestro está en lo correcto. Pero además a ello dice que la materia, al estar formada por partículas pequeñas e indivisibles, le vamos a llamar átomo. La palabra átomo significa sin división. La palabra átomo significa sin división. ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer, ¿no? Si yo tengo, acá yo tengo una imagen, ¿ya? ¿Qué sucede? Dice, a ver, este cuerpo que se encuentra aquí va a ser, pues, ¿no? Cortado, fraccionado, muchas veces más pequeñitas y más pequeñitas. Pero va a llegar a un punto en que ya no se pueda. Ya no se pueda. Entonces, al no poderse, ellos creían que ese último, que ya no, ya no podía dividirse más, eso era la materia. Que era muy, muy, muy pequeñita y que ya no se podía dividir más. Entonces, Demócrito, a esta partícula muy pequeñita, que ya no se puede dividir, le llamó átomo. ¿Ya? Entonces, ¿quién introduce la palabra átomo? ¿Leucipo o Demócrito? Demócrito. 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 Demócrito introduce la palabra átomo. ¿Y qué significa la palabra átomo? La palabra átomo significa sin división, que ya no se puede dividir más. Ah, la palabra átomo significa sin división, que ya no se puede dividir más. Entonces, a esta postura aparece otro grupito. Bien, aparece en B, entonces dice, ¿qué pasa, amigo? Esto está equivocado. Eso no es la materia. La materia está compuesta, la materia está compuesta por cuatro elementos. Y estos cuatro elementos tienen un principio de afinidad, de amistad y de odio. Estos cuatro elementos tienen el principio de amistad, perdón, sí, de amistad y de odio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo hablo del calor, ¿cuál será su opuesto del calor? El frío, el frío, el frío. O sea, están juntas, entre comillas, porque comparten el ambiente, pero no pueden mezclarse. O es calor o es frío, ¿no? Si yo digo húmedo... ¿Seco? Seco, ¿no? Entonces, por eso se tiene principios de afinidad y amistad. O sea, pueden estar en el mismo nivel, pero a su vez tienen odio porque no se pueden mezclar. Y ello Aristóteles menciona. Muy bien, entonces, mi maestra en Péodocles tiene mucha razón. La materia está compuesta, entonces, por estos cuatro elementos, que va a ser la combinación de ciertas propiedades en la materia. ¿Cuáles vendrían a ser? Fuego, aire, agua y tierra. Mira estos puntitos. Fuego, aire, agua y tierra. Y Aristóteles le da la caracterización, la propiedad. Mira. Fuego, caliente. Aire, húmedo. El agua, frío. Y la tierra, seca. En Péodocles menciona las puntitas, fuego, aire, agua y tierra. Y Aristóteles le agrega un poquito más y le da esas propiedades. A todo ello le llamó materia. Entonces, esto surgió en la época de Grecia. En la época de Grecia. Esto no está en tu texto bien explicado. Está solamente a través de una línea. Y es muy importante que tomes en cuenta. Te hago recordar que para el examen, para los global, incluyendo las tareitas, salen de la misma clase. Yo puedo preguntar, ¿quién introdujo la combinación de las propiedades de la materia? Aristóteles. Aristóteles. ¿Qué significa la palabra átomo? Sin división. Sin división. Excelente. Bien. ¿Quién dijo que la materia tenía principios de afinidad, de amistad y de odio? En Péodocles. En Péodocles. En Péodocles. Si la analogía dice fuego, caliente, tierra y agua. Seca. Seca. Muy bien. Seca. Seca. ¿Ya? Las partículas son discretas, abiertas e indivisibles. Fue dicho por... Demócrito. A ver. Ahí hay varias respuestas. A ver. Demócrito. Demócrito. Leucipo. 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 Es importantísimo, importantísimo, que tomes en cuenta cada uno de estos datos. ¿Ya? Tomes en cuenta cada uno de estos datos. Hasta aquí. ¿Todo bien? Sí. Entonces, continuamos. Pasaron los años, pasaron los siglos y llegamos, pues, a la época de los alquimistas. Con la alquimia. En la época de los alquimistas, todavía no había el método científico. En ese tiempo de los alquimistas, las personas, aquellos, una especie de brujos, que hasta la actualidad existe, ¿no? Hasta la actualidad existe brebaje para la unión. Brebaje para que te des suerte en tu examen. Te leo las cartas del tarot, ¿no? Salen, ¿no? ¿Has escuchado? Sí. Es un montón. Escuchamos, ¿no? Las propagandas que salen, ¿no? Ciertos preparados que hay, ¿no? Bueno, en ese tiempo surgió. Son estos personajes los alquimistas. Pero los alquimistas tenían algo en particular. ¿Qué hacían los alquimistas, no? Una especie de brujos esotéricos que preparaban estos brebajes. Querían encontrar algo. Querían encontrar la piedra filosofal. La piedra filosofal, tú lo has escuchado de repente en Harry Potter. Piedra filosofal. Sí, sí. Ahí lo has escuchado. Pues, para los alquimistas, eso no era la piedra filosofal. Eso mismo. Sino que la piedra filosofal era aquella que tenía, según ellos, la propiedad de convertir cualquier metal, ya sea en oro o en plata. Existían dos tipos de piedras, ya, que podrían encontrarse. Teníamos la roja y la blanca. La piedra filosofal roja era aquella que podría convertir todos los metales en oro. Mientras que la piedra filosofal blanca era aquella que iba a convertir todos los metales en plata. ¿Ya? Entonces, teníamos, en conclusión, era la piedra filosofal, pero existían dos. La roja y la blanca. La roja era que convertía en oro. Y la blanca. Plata. 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 Ellos querían encontrar esa piedra filosofal. Y no solamente convertir en metales preciosos, sino también obtener el elixir de la vida. Te puedes dar cuenta aquí, está bien, un brebaje. El elixir de la vida era un brebaje. ¿Y qué querían hacer con este brebaje? Lo que querían hacer era, básicamente, ¿no? Como una especie de medicina. Pero encontrar, ¿qué cosa? La inmortalidad. La inmortalidad. ¿Ya? La inmortalidad. Un hecho muy importante de la época, de la época de los alquimistas, es que mientras que se daba este desarrollo, ¿ya? Surgieron múltiples, múltiples, numerosos médicos. ¿Ya? Muy numerosos médicos, que insistieron constantemente en el uso de propiedades químicas para poder tratar diversas enfermedades. Claro que, como te digo, no estaba basado en un método científico, sino que ellos hacían, ¿no? Sus brebajes y sin querer, sin querer, encontraban ciertas reacciones químicas. Se dicen que... Mira, pero... Sí. Pero, ¿esa piedra roja de oro, eso era verdad o ellos creían? No, ellos creían eso. O sea, eran sus creencias. O sea, con el afán de encontrar la piedra filosofal en su creencia, o el elixir de la vida en su creencia, ellos preparaban. Yo te pregunto, ¿no? Al preparar algo, ¿no has visto los dibujitos cuando mezclan una sustancia y explotan? ¿Has visto los dibujitos? Sí. ¿Sí? Ya. Eso sucedía. Eso se llama reacciones químicas. Entonces, ellos, perdón, ellos, hacer estos preparados, a buscar, a investigar, hacían reacciones químicas sin querer. O sea, no estaba científicamente basado en un método científico, pero producto de estos hechos, ya se estaba haciendo química. O sea, lo que quiere decirte en la historia, así como en la época primitiva o en la época de Grecia, ya se estaba hablando de la química, pero no como una ciencia. Lo hacían de manera empírica. ¿Qué significa empírica? Que de pronto sale, de casualidad, ¿no? Sin querer. Basado en sus ideales, eso es lo que sí. ¿Ya? Pero no, eso es su creencia, su creencia que ellos tenían. Al preparar brebajas, según ellos, iban a encontrar al cura de la enfermedad, pero no solamente la cura, sino que seguían mezclando y mezclando para poder encontrar, ¿qué cosa? La inmortalidad. Querían permanecer jóvenes, querían vivir siglos y quedarse. Entonces, ellos creían en eso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos a la alquimia. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Reggio, ¿todo bien? Mire, que me está diciendo que todo bien. Vamos a ver el siguiente personaje. Pasaron los años y vamos a encontrar un personaje dentro de la química medicinal. Dentro de la química medicinal vamos a hablar de la hiatroquímica. Cuando hablamos de la hiatroquímica, se va a relacionar con este personaje. Este personaje se apodó Paracelso. Paracelso. Este personaje se apodó Paracelso. Cuando hablamos, nuevamente menciono, de la hiatroquímica, vamos a relacionarlo con Paracelso. ¿Pero quién fue Paracelso? ¿Ya? Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Veo que están anotando. Me da gusto cuando los veo anotar. Porque eso... Miss, ¿pero cuánto tiempo duró para que ya vaya Paracelso? Ah, ya. Vamos a hablar justamente de Paracelso. Está pasando la época moderna, entrando a la medieval. Mira cómo está su ropita. ¿A quién se parece su ropita? A ver. ¿A la época de quién? ¿A la época de quién? De Estobal, Colombia. Claro, muy bien. Ya lo está relacionando, ¿no? En cambio, mira aquí. ¿A qué se parece su ropita? ¿No? ¿A la época de la antigua? ¿A la época de la antigua? Claro. Entonces, por eso vamos evolucionando. Vamos evolucionando en el tiempo. En la química medicinal. Entonces, vamos a hablar de Paracelso. ¿Quién fue Paracelso? ¿Ya? Este fue un profesor. Uy, uy. He apretado un botoncito aquí. Él fue un profesor. Este profesor de medicina es conocido con Paracelso porque todos sus estudios, sus principios, estaban basados también en la alquimia zinc. Comenzó a utilizar sales inorgánicas. Pero, ¿qué era lo que quería hacer este médico? Porque ya era considerado un médico. No, no, no. No, no. No, no. Ahí está la mascota. ¿Qué se dejó? Un poquito de ir. Un micrófonito. Ah, mira. Ya está. Micael era la mascota que estaba ahí. Seguro pasó un gato y estaba la granja. ¿Ya? No te preocupes, Micael. Suele pasar. A mí también me suele pasar. Le decía que él basó todos sus estudios, los basó en los alquimistas. Pero a él, en ese tiempo, ya se le consideraba como un médico. No como un brujo esotérico, no. Sino ya se le consideraba como un médico. Utilizó sales inorgánicas. En muchos tratamientos de enfermedades. ¿Cuáles fueron uno de sus tratamientos en enfermedades? El bocio, por ejemplo. Y también la enfermedad de la sífilis. ¿Ya? Entonces, él fue uno de los médicos muy importantes que va a introducir minerales. Va a introducir fármacos. ¿Ya? Fármacos que no producen una toxicidad. Para poder tratar las enfermedades como la sífilis y el bocio. ¿Ya? Como la sífilis y el bocio. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Micael. ¿Ya? Sí, Micael. Él mencionaba, mencionaba dentro de sus creencias, que no solamente para obtener la sanación tenías que tomar medicamentos. Sino que también tenemos que relacionar tres puntos importantes. ¿Cuáles son estos tres puntos importantes? El alma, el cuerpo. Anota. El alma, el cuerpo. ¿Ya? Y el espíritu. Eso corresponde a la sanación completa. O sea, como quien dice, tienes que tener fe que te vas a curar. A mí ya falta un minuto. Sí, falta un minuto. Pues todo está acá planificado, mi estimado Rodrigo. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado corresponde a este paso de la química, cómo llega a evolucionar. Pero todavía no entramos en el punto base de la química, cuando ya se le conoce como química realmente. Y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Ya? En el siguiente bloque vamos a hablar de cuándo ya se puede hablar de química como ciencia. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Ya? Hasta aquí nos vamos a quedar. Cindy y André, me han apagado la camarita, no sé por qué. Pero hasta aquí nos quedamos. Entonces, nos encontramos en un ratito. Que tengan sus diez minutitos de lonchera, si es que todavía no tomaste la leche. Y nos vemos en unos instantes.